¿Qué piensan los 100 expertos que en el país pueden existir sobre temas urbanos? ¿Qué piensan los 100 expertos que en el país pueden existir sobre temas urbanos? ¿Qué piensan los 100 expertos que en el país pueden existir sobre temas urbanos? ¿Qué piensan los 100 expertos que en el país pueden existir sobre temas urbanos? ¿Qué piensan los 100 expertos que en el país pueden existir sobre temas urbanos? ¿Qué piensan los 100 expertos que en el país pueden existir sobre temas urbanos?